El tema que yo creo que le pueden entrar muy bien es el tema de la seguridad alimentaria, del acceso a los productos, del abastecimiento seguro. Un plan Pedeval Educación. Que Pedeval llegue a las regiones, a las coordinaciones, a los liceos. El concepto Pedeval. Ustedes me hacen el plan, lo conversan en la mesa de negociaciones allí del Magisterio, o de Educación, y nos dicen, la meta, por ejemplo, la meta para el primer año son instalar 200. Y la meta para el segundo año, 400 de este tamaño, de esta característica. Y yo les digo, vamos a buscar los locales, tienen estos locales, se los entrego al Magisterio. Y después todo el sistema productivo distributivo, para atender a los 700.000 trabajadores, a las 700.000 familias de los trabajadores y maestros y maestras y trabajadoras de la educación.